Hola a todos, ¿qué tal? Soy Franco Machiavelli, responsable de análisis para Admirals en España y teniendo en cuenta toda la situación actual del mercado, si habrá rally de Navidad, si no habrá, ¿qué podemos llegar a esperar de cara al año 2024? En términos macroeconómicos, en términos corporativos, en términos de industrias o sectores que puedan llegar a destacar de cara al año que viene, todo esto y mucho más os lo voy a responder el próximo día 15 de noviembre a las 10 y media de la mañana en el encuentro digital que tenemos con Expansión. Así que os espero a todos allí. Nos vemos.